Hola, soy Débora Dante, directora del programa Conversarte. Los invitamos este 16 de mayo al conversatorio al Parque Biblioteca de Borarango con Eliana Borrero y la Mulata Cheque. Y el 18 de mayo en la sede alterna de Cultura de Envigado con el maestro Álvaro Tabota. Conversarte ha regresado a su casa. ¿Y tú qué tienes para invitarnos? Vivir mejor, un compromiso con Envigado.